Samuel Vázquez, policía mediático, por su visión crítica de la delincuencia extranjera, por hablar del negocio del feminismo, que todo lo atribuyen al machismo, sin hacer un análisis real. Vamos a escucharle y luego a continuación conectaremos con don Alfredo Perduero para que nos lo comente. Yo vengo de la Comisión ahora de Violencia de Género. Intentar explicarles que los homicidios son multifactoriales, de que de hecho el factor machismo hoy en España, sobre todo entre la población autóctona, es absolutamente residual, de que los factores hay que estudiarlos todos, porque el método científico se basa en eso, aunque algunos luego se desechen, no pasa nada. Tú tienes 12 o 13 factores, los estudias todos, dos no impactan en el delito, los desechas. Eso es el método científico. Que si el político de turno te obliga a estudiar solo un factor, estamos condenados al fracaso, y así estamos. 2004, casi 20 años de ley, cientos y cientos de millones, el número de asesinadas no desciende. Y se preguntan por qué. ¿Por qué? Pues porque no sabéis. Porque habéis convertido un drama en un negocio, en un negocio político, que solo os viene bien a ustedes. Las mujeres, entre tantas denuncias, porque ya está un piropo, es violencia de género, acaban las verdaderas víctimas. Acaban que no las logramos localizar entre papeles y papeles, perdemos a las verdaderas víctimas. ¿Y quién se beneficia de esto? Los de siempre. Cada vez más puestos, cada vez más cargos, direcciones generales, secretarías de Estado, ministerio, organizaciones, fundaciones. No se puede convertir un drama en un negocio. Un drama es un drama y hay que dirigirse a la población así. Esto es un drama. Y no se puede ir a Twitter cada vez que hay una muerta diciendo no pararemos hasta. Mentira. Nunca habrá un hasta. El hombre ha cometido homicidios desde que está sobre la faz de la Tierra. Nunca habrá un hasta. No mientas. Ese hasta solo significa una cosa. Seguir dándome dinero. Todavía hay mucho por hacer. Es decir, seguir manteniendo los presupuestos. ¿Pero a quién le viene bien esos presupuestos? Solo a ti. Y así seguimos. ¿Qué es un negocio? Cuando Paco abre un bar, ¿para qué abre un bar? ¿Para cerrar al mes? No, para vivir toda la vida de él. Pero tiene tres hijos. Así que quiere que le vaya muy bien para comprar el local de al lado. Y dejarle un bar más grande a sus tres hijos. Los negocios, todos, tienden a expandirse y a perpetuarse. Si conviertes un drama en un negocio, el drama tiende a expandirse y a perpetuarse. Y haría todo va en una dirección. Crear o sostener problemas para mantener gigantescos los presupuestos. En Europa, miles de millones. Miles de personas viven con sueldos de 3.000, 4.000, 5.000 euros de esto. ¿Creéis que quieren que esto se acabe? Estamos atrapados, yo creo. Estamos en manos de los peores en el peor momento. Pues yo creo que más claro imposible. Más claro, el agua, el señor Samuel Vázquez lo dice claro. O sea, el feminismo radical se ha convertido en un negocio. El feminazismo se ha convertido en un negocio. Vamos creando cada vez más problemas. Y eso hace que se necesite más dinero. Y como una garrapata se van creando chinguitos. Si no, miren ustedes esa tal PAN que dice que los hombres españoles, que todos los hombres españoles son bastantes violadores. Claro. Si todos los hombres son bastantes violadores, claro. Atacando y difamando a la mitad de la población. Pues más recursos para mí. Hay que dar más recursos contra el machismo, contra el micromachismo, contra las tonterías, contra el electropatriacado. Se han inventado un lenguaje, un mundo virtual. Amigos, esta gente, esta gentuza se ha inventado un mundo virtual para saquearnos a impuestos. ¿Es que es mejor la situación de las mujeres con Irene Montero que hace cuatro años? Pues no. Todo lo contrario. Se han sacado a los violadores a la calle. Por lo tanto, ¿qué película? Señor Periguero, nos están contando estas feminazis. ¿Qué película? Bueno, pues usted ha puesto un ejemplo, Jesús Ángel. Un ejemplo claro en el cual, simplemente, nuestro compañero Samuel, pues, pone, desde una situación civil, por lo tanto, para estarlo claro, es simplemente una situación civil. Me parece que hay un problema de conexión. Vamos a ver si los compañeros se conectan de nuevo. A ver, ahora. Habla, Alfredo, a ver si puedes hablar. A ver, decía Jesús Ángel que Samuel es el presidente de una policía para el siglo XXI. Una asociación civil en la cual expone, como experto en modelos policiales, como criminólogo y como, evidentemente, un estudioso de los modelos policiales, expone lo que ve desde fuera estudiando, leyendo y comparando modelos policiales o funciones policiales en unos países y en otros. Nunca dice que es policía, Jesús Ángel, evidentemente. Y que esta gente, que tú acabas de decir, que tanto preconiza la libertad de expresión, ¿dónde está la libertad de expresión para este hombre? ¿Dónde está la libertad de expresión para Samuel? En el sentido de que él, un tratero que dice la suya, la ética no se negocia. Así vemos cómo en una pelea, en un risk-rafte, él, Samuel, junto con la autonomía étnica de policía, una noche de hace dos años, en el cual el portafol de prensa… Alfredo, a ese te puedes acercar un poquito al micrófono para que se te oye un poquito mejor. No sé, yo escucho bien, pero vamos, voy a ponerme los pasos en todo caso para que no haya problemas. Bien, bueno, como decía, en el cual, en esa misma noche, vemos cómo el jefe de prensa de la policía, estando de uniforme en su perfil, a ver si me escucháis mejor, estando de uniforme en su perfil, cosa que no puede hacer, porque lo que dice que no puede haber nadie de uniforme… Ahí te oímos perfecto, no lo toques, ahí es perfecto. Vale, pues entonces, el policía del siglo XXI, Samuel Vázquez como presidente, dice que, evidentemente, quiere menos TikTok y más seguridad, quiere menos policía haciendo, voy a decir así, el panoli, y más policía haciendo seguridad ciudadana en la calle para, evidentemente, proteger a los ciudadanos. Y que, evidentemente, haya menos gente liberada para hacer lo que tenga que hacer, y ese perfil, con cuatro millones de seguidores, se utilice para defender a los policías, para defendernos en ataques escurios, con su defecto para hacer relevancia de lo que hacen los compañeros en la calle. Este hombre nos contesta desde su perfil oficial, en el cual dice que es el jefe de prensa y el jefe de redes de la policía. Y desde el mismo perfil de la policía como jefe de prensa se retuitea el mismo Jesús Ángel, ¿vale?, para que sus espectadores se sitúen. Y cuando hace esto, desde la alternativa sindical de policía, damos cuenta a la policía de este hecho. La policía nos contesta que no da pie a expediente y que ese pie a expediente hubiese prescrito al ser falta leve y, por tanto, no le sanciona. ¿A él no? ¿Y a Samuel sí? Venga, ¿dónde está la igualdad? ¿Dónde está la igualdad de raseros para actuar, intervenir o sancionar, según el código del disciplinario? No te voy a contar a ti nada, Jesús Ángel, al respecto de mis expedientes. Pues esto ha pasado con él. Lleva dos años en el cajón de régimen y vemos como casi dos años, casi a punto de prescribir, le meten la sanción, por decir cosas como lo que acabas de poner, en el cual defiende el modelo policial, defiende que hay que trabajar de otra forma, que hay que ser menos estadísticos y más operativos y, sin embargo, le quieren callar la boca porque, ya digo, hay libertad de expresión, pero no sé si es de izquierda, si es de extrema izquierda, no tiene derecho a ella. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.